Hola chicos y chicas sean bienvenidos a otro nuevo vídeo conmigo Kari bueno espero que les guste porque bueno estamos aquí ¿Qué le pasó a esta araña? ¿Qué le pasó a mi tracción a esta araña? ¿Qué le pasó? Vamos a montarlo Yo hice acá como una especie de tren Yo hice un tren, chicos Yo hice un tren Mentira, es una especie de tren que no es tren Ay no ¡No! Oye los cortes comerciales ¿Otra vez esa propaganda? ¿En serio? ¿Y qué? A mí no me gusta hacer propaganda, es muy feo Mentira No me gusta esto A mí no me gusta esto Ok Esas señoras sabían que tienen poderes y como tiene poderes puede salvarse ya misma No necesitas que nadie las haga Seguirá Bueno, estamos aquí Bueno, ¿dónde está ahí? Chicos, ¿dónde estoy? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué pasó? Ah, ya, ya sé por qué Vamos a devolverlo ¿Qué le pasó? Ya Bueno, aquí queda como para conseguir Miren, se cae Esa cosa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué cagüey! Bueno, chicos Ay, se me entró otra vez Bueno, chicos Lo que pasa es que yo Que salga el sol Que salga el sol Creo que me está gustando la canción Mentiras La canción ¿Qué suena? Suena raro En serio, chicos Suena raro Bueno, vi acá también hay animalitos bebés Si ustedes quieren saber Animalitos bebés Sino que a veces Como un día vi en mi mundo Una vaca bebé Una de esas ovejas bebé No sé qué es Cordero o lo que sea ¡Otra vez! ¡Cómo lo odio! Bueno, al menos Corten ese... Corten ese... Bueno, ponemos al juego Y esto lo va a destrozar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mentiras, aquí estoy Bueno, hice como una parada del tren Aquí, una parada del tren No me asusté Me asusté Lo siento, araña Es que... No me deja, chicos Es araña, ¿suena? Sí, eso puede perderse Araña Es que yo no sé Cómo se aborde Porque le pego La mate Cosa fea No me gustas Ya estoy haciendo De más casas Bla, bla, bla Bueno, la cosa es que quiero Bueno, así Eh, bueno Estoy haciendo tres casas Con lo cual ¿Qué cosa? ¿Cómo subió esa araña? Se están besando ¿Qué es eso? ¡Qué rara araña! ¿Cómo se subió esta araña? Dios mío Me está dando miedo Bueno, vamos a hacer la... Tercera Ah, no La cuarta Se pegó Ay, no Es raro porque estos bichitos Sacan harina, chicos A mí me da un poco raro Porque ellos hacen eso Extraño Miren, miren, miren ¿Ven? ¡Qué extraño! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces esa cosa eso? Eso es muy raro Me da miedo Me da miedo Mentiras, no No me da miedo Bueno Eh... Vamos a seguir Con un ladrillo No le llamo A, P... No, está por acá Creo que con la morada Voy a voltear un poquito Porque como no me deja Cogerla Bueno ¿Listo? Bueno, pues ya sé Listo Ya apago un poquito la luz No Chicos ¿Ustedes ven que yo Yo voy para allá? No Es que acá hay un moro Ah, moré No sé qué Pero Pero Si oprimo ahí Me aparece esa cosa ¿Qué tal si hago un centro de salud? Mentiras ¿Qué tal si hago un... Como una parte... ¿Ustedes han visto que ponen como acá? En esa mitad Una bolita Y una... O una estatua Uno de esos Uno de esos Entonces yo quiero poner uno de esos Para que se vea un poco más mono No, amigo Esa cosa Mentiras No me amigo Por la cara Ellos hacen algo, chicos Y les pega Porque a este Yo le pego Y no me hace nada Me extraño Bueno, chicos Quería que vieran mi mundo Y todo eso Pero ya Como Bueno, chao Espero que se suscriban A mi canal Por favor Denle un like Me gusta Por favor Se los pido Por favor Y si quieren Me pueden dejar un comentario Y bueno Y bueno, me despido Con el atardecer Muy bonito Esa es una canción Con cuál canción No se habla de Bruno No, no, no No se habla de Bruno Más Bueno, chao ¿Qué pasa? Dejá, grabar Más en mi voz No, en mi voz No, en mi voz No, todo está Vale, listo Gracias por ver el video.